Kinder Sorpresa presenta Aprendiendo Mientras Jugamos Hoy aprenderemos sobre la inercia mientras jugamos con las sorpresas Kinder en una mini pista de patinaje Para hacerla necesitamos una caja de cereal, cinta adhesiva el tubo de cartón de un rollo de papel higiénico y las sorpresas Kinder de patineta y monopatino. Ahora que tenemos lista la pista para nuestras sorpresas Kinder vamos a entender por qué se mueven Mira, si dejamos a nuestra patineta aquí va a permanecer en reposo, pero si aplicamos una fuerza sobre ella, va a cambiar del estado de reposo al de movimiento y así permanecerá a menos que otra fuerza actúe sobre ella y la detenga A esto le llamamos inercia o primera ley de Newton Entonces, inercia es como cuando te ibas a caer pero mi papá te cachó Así es, Lalo, ahora ya aprendiste un poco de física Vamos a seguir jugando con nuestras sorpresas Kinder Entran a kindersorpresamexico.com para ver el paso a paso de esta y más actividades para jugar con sus hijos y aprender con las sorpresas Kinder ¡Kinder Sorpresa! Lo divertido de aprender jugando